bueno vamos a hacer una cosa gracias muchas gracias aquí a dani soldado que publicó en octubre del 2019 una solución a una cosa que me tiene volviéndome loco estoy cuando estoy usando youtube e inicia la sesión la pregunta por lo mismo que yo he notado de tratar tratar y qué pasa que cuando yo por ejemplo yo estoy hablando y ahora yo si yo le doy aquí esto me modificaba cuando alguien vive entonces lo único que tienes que hacer la solución de lo digo ya vale es dándole aquí ya le damos aquí había mezclado el de volumen vamos a ferido de sistema y el sonido del sistema no vamos a comunicaciones y aquí te voy a decir reducir un 80% pues le tenemos que poner en no hacer nada esto lo que pasaba era esto que aquí si yo tenía puesto un audio se me bajaba el volumen vale en el momento que yo me quiero conectar en el de este en el que vive se me sube el volumen y esto lo que hacía que automáticamente me lo bajaba todo si yo ahora le doy aquí a conectarse y hacer cambio o por lo menos en mi en mi de hecho vale vale se bajaba todo el volumen y se paraba esto porque al contestarte con el timbre lo que hace es como si fuera una llamada como que llamas a un equipo lo que sea yo cuando hago la función de esto puesto en esta matrimonio para la amargura toda la vida de dios entonces la única solución es esa primera es aquí esto está cerrado siempre el activo con derecho al mezclador de volumen vamos al sonido del sistema no sale esta ventanita y no venimos a comunicaciones y aquí le decimos no hacer nada al decir no hacer nada automáticamente ha cambiado entonces si yo cierro esto si cerramos aquí le damos por mucho que queramos con ésta esto otra vez espérate esto otra vez esto me atrevió por la calle la amargura pira tiempo y ya si puedo automáticamente ya no cambia el sonido vale pues nada espero que haya servido tener cuidadito por carceler y chao chao a ver con una pantalla final esta pantalla final esta no es la pantalla final esta no es la pantalla final madre mía bueno chao chao